hola qué tal bienvenidos al episodio 11 del modo carrera newcastle united hoy nos enfrentamos al watford al equipo de los toros de los tornudos de los antílopes jugarán de verde y el newcastle con el uniforme habitual negro y blanco pero antes cambios en la banca diamet se ganaba un puesto ahí luego de sus últimas apariciones y estaba como alternativa para tratar de refrescar la zona de amarte que hizo en un o por qué no más de ritchie si buscábamos defender así arrancaba la transmisión del partido desde san james's park newcastle united contra watford barclays premier nick y así arrancaba con ritchie en la mitad de la cancha viendo a quien le transfería el balón y encontraba a philip max primera jugada será que hizo un yo en el que abre para de andre jetlin ese rodríguez mal ritchie devuelve a de andre jetlin que se va a meter y levanta el centro ben foster detiene el cabezazo de maximilian philip tiro libre será cartulina maría para philip max y vendrá tiro libre para el watford el equipo verde va a ver que encuentra loren a ejecutar loren busca compañero levanta el centro isaac success gol 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 del watford isaac success el no anota el primer gol en partido 1 a 0 ganaban los visitantes el newcastle estaba contra la corriente ante su público y así movían la pelota siguiente jugada y es daniel amarte y el que la tiene man ritchie pone a maximilian philip 1 a 1 contra foster gol 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 del newcastle maximilian philip la estrella del equipo pone empate el asunto por de tablas 1 a 1 watford newcastle siguiente jugada daniel amarte que le viven foster a tenaz a la pelota jugada siguiente otra vez newcastle pero ahí terminaba la primera mitad del partido todo newcastle exceptuando el gol del watford de tiro libre iniciaba la segunda mitad y es capoe el que movía la pelota con cabacele y sema siguiente jugada y es otra vez newcastle madritchie el dueño de la mitad de la cancha para el español gc ese para maximilian philip le pica gc ese va a cruzar a ben foster pudo no ben foster monumental el arquero enviando el córner otra jugada este es fabian shaher para maximilian philip y suñuel y foster monumental el arquero loren capoe de lo feo de zurda y duravka no se queda atrás seguíamos un seguro partido reñido ocasiones para cada lado se movían la alineación del equipo local entre kennedy richie y gc habían variaciones a jose pérez entraba por kennedy y shelby entraba por daniel amarte venía el centro de capoe llegaba el cabezazo de deulo feo duravka nuevamente enorme envía el córner siguiente jugada era todo watford ducure capoe el ex totenham para troi dini capoe cerca se salvaba la localía minuto 89 ese rodríguez en el área busca atrás a jose maximilian philip en el borde del área que hizo un joven foster el héroe evitaba la caída de su equipo minuto 92 y el partido terminaba 1 a 1 muy buen partido de ambas escuadras y se fueron empatados un resultado justo vamos a ver las solicitudes que llegaban del equipo de la selección eslovaca siguiente partido sería contra el barma of board mouth que nos ha causado problemas recientemente en el partido de copa donde quedamos eliminados en tanda de penales adam wilson pedía tiempo para jugar a jugar para que ver si se lo dimos podemos ver la tabla de colocaciones newcastle encuentra en la primera posición seguido del manchester united con el mismo puntaje pero con menos goles menos diferencia de goles las alineaciones son presentadas por el canal recuerda suscribirte estamos en road to 60 subscribers y estamos cerca de conseguirlo jon joshaby entrar a la alineación titular y adam wilson entraría complaciendo a sus expectativas vemos los cambios en la banca también con mohamed diamet y ahí está de andre jedlin contra townsend y así inicia el partido desde san james's park 2 de local newcastle contra board mouth excelente jugador brux del lado del de la visita daniel amarte y su y con la primera jugada daniel amarte y viene con maximilian philip daniel amarte y kisun yueng y asmir begovic contenía la pelota siguiente jugada el debutante wilson jon jon shelby jesse rodríguez en el área jesse rodríguez para cruzar al arquero levanta el centro previene wilson lo tuvo wilson y no concretó jugada para el porno daos en brooks con gol 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 del porno 1 a 0 brooks la tuvo wilson no concretó pero el borno no perdonó 1 a 0 siguiente jugada es para el newcastle united jesse rodríguez por la banda retrocede con de andre jedlin y sun yueng wilson wilson no pudo pero le cayó a philip le pega de zurda y no pudo batir la portería de begovic se queda a medias burnaut ganaba 1 a 0 todavía y sun yueng se adelantaba maximilian philip se apoyaba con jesse devolvía para philip pasaba yo yo shelby remate cruzado el arquero y luego en el palo se salva el borno wilson continuaba a levantar el centro philip y gol 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 En la segunda mitad Shelby saldría lesionado, entraría a Jose Pérez 1-1 el marcador en la primera etapa, Brooks y Jesse Rodríguez Iniciaba la segunda mitad y la primera jugada luego de ver el cambio de Shelby Salía por Jose Pérez, primera jugada sería por el Bormouth Sin embargo antes otro cambio, Pérez pasaría al lado izquierdo Y Wilson saldría por Christian Atsu para explotar su velocidad detrás de Maximilian Philippe Detrás del delantero, primera jugada y sucede lo que queríamos Philippe para Atsu, 1-1 contra el arquero, quiso definir, no pudo en uno y no pudo en dos Horroroso lo de Christian Atsu, no pudo en dos ocasiones Y Vigovic monumental, siguiente jugada Marte y gana en la mitad de la cancha Philippe para Christian Atsu, espera que llegue Maximilian Philippe A medios mordió la pelota y le quedó a Vigovic Presionábamos, buscábamos el gane, Brooks salía y entraba a Sar Kisun Yuen abría para Jesse Rodríguez, cruzaba Y Vigovic otra vez, héroe, fantástico lo del arquero Siguiente jugada Kisun Yuen, ahora Maximilian Philippe Philippe para Atsu, eran los dos que se asociaban Llega el balón para Philippe Smith No podía Philippe llegar a la pelota y así terminaba el partido Empatados, otra vez dos partidos consecutivos Sin embargo con un partido más manteníamos el liderato en la tabla Un punto detrás del Man U, que luego parecía haber ganado puntos en su encuentro Y nos alcanzaba, llegaba una advertencia, no una advertencia, sino una noticia De que Yonju Shelby estaría fuera por tres semanas Y como podemos ver en la tabla de colocaciones Enio Kazul cayó al segundo lugar, dos puntos por detrás del Man U Así terminaba el episodio y el siguiente partido será contra el Burnley Saludos, recuerden suscribirse Saludos, recuerden suscribirse Gracias Saludos, recuerden suscribirse Saludos, recuerden suscribirse